Al menos dos personas resultaron heridas, una de ellas con mayor gravedad, durante un choque entre dos motocicletas, ocurrido en la calle 10 con carrera 11 del municipio de Bairupar. Ambos lesionados fueron trasladados a la clínica Erasmo, donde reciben asistencia médica por las fracturas presentadas. Según dijeron algunos testigos del hecho, la imprudencia y el exceso de velocidad serían las causas de este lamentable accidente, ocurrido cuando una de las motos intentaba pasar la vía y fue impactada por otra. Los dos ocupantes cayeron al pavimento, uno de ellos quedó inconsciente pero de fuerte golpe recibido en la cabeza, además de sufrir fracturas.